¡Avanzar! ¡Delante de su presencia! ¡Sumores que no sostientan! ¡Eres yo! ¡Eres quien me ha sozcindado! ¡Avanzar! ¡Un grito de victoria! 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 ¡Avanzar! ¡Un grito de victoria! 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 A mí que levanta las manos, levanta tus manos, grita que eres santo, es el gran yo soy mujer de la cruz. Todo lo que respira a la vez, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó, avanzar. Adiós, vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres quien resucitó, avanzar, avanzar. Adiós, vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios. Adiós, vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios. Adiós, vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres Dios, eres quien resucitó, avanzar. Adiós, vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios,統ote Sickovar, avanzar. ¡Grito del Rubino! 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 Gracias.